Necesito comprar unas herramientas para carpintería. Me dijeron, ve a chacharear al tianguis. Yo contesté, no, de seguro no conoces los precios de la calle de Corregidora. Así que voy entrando al centro de la Ciudad de México. Estoy por el Zócalo. Déjate enseño varias ferreterías que venden más barato que en el tianguis. Y son herramientas nuevas. Esta es la calle de Corregidora. Vamos a entrar a todas las ferreterías que venden herramientas para carpintería. Principalmente herramientas manuales. Esta es Casa Marcus. Vemos martillos, formones, escuadras. ¿Ya checaste las prensas? Hay de varios tipos. Esquineras, prensa de sargento, de cierre rápido y lento. Con freno y hasta con clutch. Checa los precios. De este lado tienen gubias para tallar madera. Acá arriba también cepillos, hogarropas de carpintero. Herramientas olvidadas como el escochebre. Prensas, tipo C y de pinza. Una gran variedad de serruchos, de tamaños y estilos y marcas. Pero mira los precios. Ponle pausa al video si es necesario. Es como si fueras al centro, pero sin sufrir. Escofinas o lima escofina le llaman. Limas para metal y madera. Checa las ciguitas para caladora. Que conste que yo vine a comprar herramientas manuales. Salimos de casa Marcos y a un lado está el clapalero. Mira los precios de las escuadras. También hay escuadras combinadas. Yo vine a comprar prensas para mi proyecto. La verdad están bien baratas y sirven para todo. No importa el número de prensas que tengas. Aquí en otro aparador vemos Stanley. La caja ingratadora. Cepillos. Hay formones de varios tamaños y pulgadas. Cerruchos. Martillos. Mazos. Y muchas cosas más. Vamos a ir a la siguiente ferretería. Que es Ferretera 41. Miren los precios de las escuadras. Prensas tipo C y esquineras. Con precios de menudeo y precios de mayoreo. Prensas de pinza. Ferramientas de albañilería que están por aquí. Formones de Toolcraft. La verdad es que no los había visto antes. Hay flexómetros y sistemas de medición aquí. Limas también. Escofinas. Las hay con y sin mango. Las hay para metal y para madera. ¿Qué tal les parece? Vamos rápidamente a la ferretería Libra. En el aparador de Stanley hay varias herramientas de carpintería. Me gustó la navaja. Chéquenla. Si hay prensas de Stanley. No sabía. Sargentos. Y prensas esquineras. Y también hay prensas de banda. Es muy importante. Checa los precios. Los cepillos. Chanclas de carpintería. Yo tengo exactamente ese juego de formones. Y los mandé a afilar y salen re buenos. Se me han caído varias veces. Mira las navajas. ¿Qué tal? Cerruchos. Cerruchos. Y más. Recuerda que puedes poner pausa para apuntar alguno de los precios. Salí de la tienda y al ir caminando me encontré con un distribuidor de Inco. Es en una eléctrica y venden herramientas. Inco. Qué raro. Pero miremos. Pistola de pintar. Hay caladora. Taladros. De varios atornilladores. Y también de impacto. Pistolas de aire. Pinzas y puntas. No sabía que Inco tenía tanto. Me llamó la atención. Vamos a la ferretería del número 80. Aquí ya vieron las escofinas. Porque yo también ando buscando escofinas. Juegos de formones. De varios precios y marcas. Esas gubias están bien baratas. No voy muy rápido. Lo que pasa es que yo estoy buscando unas herramientas. No tenía la intención de hacer un video. Vamos a la siguiente. A un lado tenemos Canova. Veamos sus herramientas manuales. Se me hizo raro. Que entre más pequeñas sean las prensas son más caras. Tienen sus propios cepillos de carpintería. Qué bien. Prensas de ajuste rápido. Martillos y mazo de goma. Creo que es más caro que The Wall. No sé si sean más resistentes. El turno de casa Cravioto. Tienen los mismos precios que las tiendas de Fix de Trooper. Y no son tan payasos como los de Fix. Yo mejor compré aquí. Prácticamente sus productos de carpintería son marca Trooper. ¿Qué tal les parecen los precios? Y llegamos a la tienda de los chinos. Así le llamo yo. Escuchen esto. Ellos traen cargamentos de herramientas de algunas partes del mundo. Y las venden súper baratas. En esta ocasión miren el precio de los argentos. Valen la mitad que en cualquiera de las otras tiendas. Ojo, aquí no hay factura ni hay garantía. Pero literal, te cuestan más baratas que las herramientas usadas de las chácharas del tianguis. Tienen prensas tipo C. Formones desde 45 pesos. Y son hasta de una pulgada y media. Herramientas para mecánica. Escofinas y limas. Así como también pinzas, serruchos, discos de corte, desarmadores, tornillos. Increíble, venden flexómetros desde 20 pesos. Martillos y mazos de goma. La tienda se llama Home Master. Es el número 30 de la calle de Corregidora. Justo frente al Fix de Trooper. Por último, visité la tienda de Ferretería Libra. Es el número 24. Esta ferretería tiene varias tiendas al igual que Cravioto y el Fix de Trooper. Son cadenas ferreteras en México. Veamos los precios de los discos de Bosch y también los discos Diablo. Comparemos. Mira nada más. Hay diferencia, ¿eh? Ceguetas de la marca Bosch. La verdad es que casi son la mayoría de las ceguetas que todo mundo usamos. Son las más buenas y las más duraderas. Hay ceguetas para caladora, para cortar metal o para madera. También vemos las sierras del sable, igual para madera y para metal. He aquí su aparador Stanley. Casi todos tienen los mismos precios. Y déjenme decir una cosa. Que casi en todas las tiendas te atienden de la misma manera. Rápido, porque hay mucha gente. Pues sí, en México las herramientas para carpintería en su mayoría son Stanley o Trooper. Qué lástima que en Trooper no dejan grabar. Terminé comprando productos Trooper, pero en casa Cravioto. Pues ya estamos aquí con las herramientas que fuimos a comprar a la calle de Corregidora. La verdad es que nos sale más barato en la calle de Corregidora. Que incluso ir a las chácharas en el Tianguis. ¿Recuerdan estas prensas? La verdad es que yo estoy sorprendido por el precio. Porque están bien baratas. 55 pesos costaron estas prensas. Y me compré un par de prensas para un proyecto que más adelante ustedes van a ver. Después me compré unas un poquito más pequeñas en 50 pesos. Las prensas para carpintería nunca, nunca, nunca sobran. También me compré un cerrucho de costilla, pero es para marquetería. Después van a ver en algún proyecto que lo voy a utilizar. Pero para que vean, este costó solo 75 pesos. En casa Cravioto. En casa Cravioto. Es marca Trooper. Ahí cuando fui a la tienda de Trooper, en Trooper no te dejan grabar. Así que pues no pude hacer mucho. También miren, me compré este cerruchito. Es una cegueta, está padrísima. Esta cegueta me encantó. Esta cegueta es para metal. Es una pequeña ceguetita para metal. También se puede utilizar para madera. Está increíble y bien, es muy práctica. También miren, voy a probar estos formones de la marca, híjole. La marca es KM, KMT Tools. KMT Tools. Este, este me costó 40 pesos. La verdad se me hizo súper barato. Por eso digo que está más barato que en el Tianguis. Bueno, ya me compré mis repuestos para mi lijadora orbital. Y también después van a ver que voy a utilizar esta mini mordaza para mesa. Es pequeñita para poder hacer algunas cosas con el dremel o con el pirógrafo. La verdad es que yo les presenté hoy puras cosas manuales. Casi no me metí con herramientas eléctricas. Pónganme ahí. Si quieren comenten. Si quieren que yo haga otra vez otro video actualizando los precios de herramientas eléctricas. Así con mis recorridos rápidos, recorridos virtuales. Háganlo. Mientras, pues, este, si les gustó este video denle like y suscríbanse si no lo han hecho chicos. Y nos seguimos viendo, ya saben, todos los lunes en vivo y todos los sábados de taller también. Nos vemos. ¡Uhú! Nos vemos chicos. ¡Chao! El Carpintero Tutoriales, herramientas y maderas Carpintero